Enrique, busca para Diego, descabeza de la derecha Diego busca la evolución, largo Diego, vamos, pique que está el gol Victor Burrucho que está el gol, tiró para el gol ¡Gol! 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 We'll stay forever this way You are safe in my heart and My heart will go on and on Arpin, que no mire el reloj, que no mire el reloj ¡Argentina! ¡Argentina, que no hay del uno! ¡Argentina! ¡Argentina, que no hay del uno! ¡Argentina, que no hay del otro! ¡Argentina, que no hay del otro! ¡Aspelando a todo el norte! ¡Aquí está el mejor club!